Que nadie se equivoque, que me llamo Pablo Iglesias y no me van a dar lecciones de lo que significa la izquierda. Es que nos ofende que don Rodrigo Rato cobrara 50.000 euros por una conferencia, 800 euros por un minuto del trabajo. Me ofende, me toca en el alma, me jode que un sindicalista tenga cuentas en Suiza, me jode. Que nadie se equivoque, que me llamo Pablo Iglesias y no me van a dar lecciones de lo que significa la izquierda. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, que me llamo Pablo Iglesias y en la boda de la hija de un presidente Vemos destilar a toda la basura de la corrupción. Es que son cursis y horteras además de ladrones. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. Que me llamo Pablo Iglesias, que me llamo Pablo Iglesias. Dicen que la mano dura es un patrimonio de la derecha, claro. Mano dura con los de abajo, mano dura con los vecinos que se organizan para evitar el desahucio. Mano dura con los que defienden los derechos humanos. Mano dura con los humildes, serviles y arrodillados con los poderosos. Pero os aseguro que la mano dura también es un patrimonio nuestro. No vamos a consentir los sueldazos de los altos cargos y de los nombramientos de confianza mientras se degrada la sanidad. No vamos a consentir que las escuelas infantiles sean un privilegio de los que pueden pagarlas. No vamos a consentir que las mujeres de este país que han tenido que luchar por la igualdad vean limitadas sus carreras profesionales porque no hay ayudas a la dependencia o porque no hay ayuda para el cuidado de los niños. No lo vamos a consentir con mano dura, como con mano dura, como con mano dura. Yo sigo manteniendo mi oferta de que tengamos un debate, pero como de momento dice que no voy a mejorar las condiciones, que elija él el medio de comunicación, el presentador, puede ser Maruenda incluso. Y le cedo el doble de tiempo para que pueda explicarse. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, que me llamo Pablo Iglesias. Es que me llamo Pablo Iglesias. ¡Si se foré! ¡Si se foré!